Música Lo bueno que tiene Teberga es que aquí tienes todo lo que se puede buscar para escalar. Tienes una zona de bloque que puede ser de las más grandes de Asturias, esta y Cabo Negro. Y como escuela yo creo que es la más grande y en cuanto a dificultad, la que más dificultad tiene de toda Asturias. Aquí tienes, depende de los sectores, pues tienes desde vías de tres chapas, dos chapas, hasta vías de 40 metros en las que hay diferente tipo de escalada. Yo creo que aquí todo el mundo que escale puede escalar, bien sea de boulder, vías cortas, vías largas, de todo. Yo creo que aquí hay de todo. Por eso yo creo que es la mejor escuela de Asturias. Música 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 Música